¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picanloque los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Party Hard 2. Gente, si no se han perdido el episodio pasado, sabrán de que estuvimos metiéndonos en una fábrica, una fábrica de medicamentos. Básicamente eran drogas y teníamos que matar a los que eran encargados de esa fábrica. Un episodio muy largo, para ustedes capaz que quedó muy corto, pero me costó más o menos 4, entre 4 y 5 horas, no me acuerdo cuánto tiempo específicamente. Pero fue la pantalla más complicada de lo que venimos jugando en el juego. La más complicada. No sé cuántas veces nos mataron. Muchas veces. Cada vez que morís obviamente en este juego tenés que empezar todo de cero y eso cuesta tiempo. Más o menos 4 horas y media o 5 seguro que le tuvimos que meter a esa partida para poder terminarla. Pero lo bueno es que la pasamos. Lo que sí es que nos quedaron bastantes quests sin hacer o misiones, pero bueno, no sé cuáles serán porque no están catilladas. Lo que sí que la pudimos pasar. Ah no, este es el jefe, perdón, perdón, perdón. Esta es la misión de la fábrica, perdónenme. Ahí tenemos algunas que ya fueron gatilladas cuando terminamos de pasar la pantalla, pero quedaron 3 sin descubrirse. No sabemos qué carajos son. Lo veremos en algún momento. Si en algún día lo vuelvo a jugar, fuera de cámara obviamente, veremos de hacerla. Y después cuando terminamos esta pantalla, nos gatilló para poder pelear con un miniboss o un boss. Que ahí la tiene, ya la pudimos pasar. No era muy complicado, sinceramente. Era darle vueltas. El loco tenía dos mecánicas, por llamarlo de una forma. Un ataque melee y un ataque de rango. Era esquivar esos ataques, meterle cuchillo y lo matarnos. No fue muy complicado. A ver, la siguiente. Hotel Cabo Norte. No sé exactamente qué tenemos que hacer en esta misión, así que vamos a mirar el diálogo que como siempre tenemos en el intro. Esa es la fábrica. Con tu terapeuta. Nos vemos, querido. Pasará bien. Bueno, ese era el encargado. Lo que matamos en la fábrica en realidad era empleados. Te tapaste con tu propio polvo, mirá. Inhalá, inhalá fuerte que te va a pegar. ¿Y ahora? ¡Motoquero! ¡Acto 2! Mirá, esta no me la esperaba. Sinceramente no me la esperaba. ¿Y ahora? ¿Qué carajo? Episodio 7. Hotel North Cape o Cabo Norte. ¿Y dónde carajo? Objetivo. Mátalos a todos o interroga a los... ¿Qué qué? Interroga a los fiesteros. Interroga a los fiesteros. Allá se me escapó una flaca. Venílo acá. Vení que tengo... Oh, hay uno durmiendo. Chau, nos vemos. Me cae otro durmiendo. Chau, nos vemos. Hay para esconder el cuerpo. Ya que estamos, vamos a empezar a hacer bien la cosa. Y no mandarlos cagada. Acá hay para lootear. ¿Qué carajo? Ah, acá hay otra cosa más. Dos bombas de aturdimiento. Oh, ya vieron al cadáver. ¿Quién lo vio al cadáver, hermano? Bueno, vamos a correr. Recién arrancamos, loco. ¿Qué carajo ya acabaron? Bueno, correte de acá. Agarramos tres items. Oh, mirá. Tenemos dos bombas de aturdimiento. ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? Ah, lo estoy interrogando. What the fuck? ¿Cómo carajo lo interrogó? Ah, uno de tres interrogados en los fiesteros. Bien, genial. Tenemos dos bombas de aturdimiento y los ganchos de... ¿Cómo es la trampa de oso? Y acá en el piso, ¿qué hay? Ahora, vamos a tirar esto. Gracias. ¿Y acá qué es? El licor. Bueno, genial. Vamos a buscar a los... ¿Cómo es? A los fiesteros para interrogar lo que son los ojitos. Allá hay otro man. ¿Qué te crees? Así ya hacemos ese objetivo y lo sacamos de arriba. Mirá, loco. ¿Qué dice? No te hagas el... ¿Qué? Me falta uno. ¿Y este? Boludo, este lo mató la policía. ¿Viste que está durmiendo acá? Que no lo ve nadie. Nos vemos. Acá adentro está el otro fiestero. Ojo, cuidado. Acá está el otro fiestero. Hermano, dale, vení que tengo que hablar contigo. Ahí. ¿Y ahora? Matillamos. Bien. Quince. Mata objetivos. Cero de siete. ¿Qué objetivos? Ah, esto explota. Mueran, mueran, mueran. Con esa explosión. Eso van a morir todos, boludo. Ahí, ahí, ahí vamos. Matamos a todos. Matamos a todos. Bueno, uno de los objetivos también lo matamos. Bien, genial. No me voy a acercar mucho ahí porque ya veo que hay mucho cadáver y no me pinta llamar la atención. DJ. Uy, ese parlante ahí. Mirá, mirá, mirá ese parlante. No, se corrieron todos. Quédense ahí, quédense ahí. Ahí, parlante. Explosión. Hay como cuatro, boludo. Bueno, si matas a cuatro me quedo contento. Genial, me quedo contento. Hay un pato vica ahí arriba. Lo pueden ver ahí en el medio, al lado del parlante. Hay que tener cuidado. Mirá, esto acá, vos que estás solo, nos vamos. Y ese es un objetivo, obviamente. Si lo agarro, me gatilla. No me voy a arriesgar. Ahí hay tres objetivos que tenemos que matar. Acá abajo hay uno que está roncando como los mejores. Vamos a intentar agarrarlo. Ah, ojo, ojo. Viene gente ahí arriba. A ver si puedo agarrarlo para llevarlo acá abajo. Y escultar el cuerpo. Sí, bien. Genial. Venga, acá abajo hay otro más. ¿Qué quiere pasar a mejor vida? Ojo a la policía. Laca, ¿cómo te salvaste que te partí en el medio? La ambulancia lo partí en el medio, boludo. Qué hijo de la madre que somos. Ah, está lleno. Bueno, tiró el cuerpo acá y va a poner a la mierda. Mirálo, boludo. Ojo, ojo, ojo. Cuidado que está el médico ahí. Está, boludo, los médicos atropillan a todo el mundo, hermano. Qué desastre. Y este loco acá. Qué carajo es ese, boludo. Un loco armado era. Tiene un arma. Qué locura. A ver, gente. Vamos a empezar a... O seguir limpiando la zona, obviamente. Y vamos a bajar la cantidad de gente que hay en el escenario. Me encanta lo caótico de cuando está la ambulancia y la de patrullero. Se matan entre ellos. Ahí en el medio pueden ver un cadáver de policía. Se matan. Se atropillan entre ellos. Y ese policía no se va a ir de ahí. No hay problemas. No se va a ir de ahí. Acá hay un cuerpo ahí en el medio. Estoy aplastado. Qué onda. La banana. El loco disfrazado de banana. Hay un objetivo que es prender un árbol de Navidad. Opa, acá hay otro objetivo más que no lo agarraron. Vamos a descubrirlo acá. El patrullero ese se va a quedar ahí. Me está jodiendo. Ay, la mierda. Bueno, igual está pasando el tiempo ahí en el medio de la pantalla donde está la lupa. Me calculo yo que cuando llega al final va... ¿Va como es? Se van a ir. Este, a ver. Este vehículo que dice arrancar. No, llenar de... Llenar con aceite. Ay, la mierda. Acá se me parta en medio la ambulancia. ¿Atropilló el loco o no? No lo atropilló. Fueron a buscar al policía que vinieron. Que atropellaron, mejor dicho. A ver cuándo se van. A ver si lo mata. Dale, dale, dale. Ah, fue a buscar otro cuerpo. Amá, ¿dónde mierda está? Este árbol de Navidad solo es el que tengo que prender. No. Hay un árbol de Navidad que tengo que prender según el objetivo. Enciende el árbol de Navidad, me dice. Vamos a tener que rastrillar ahí. ¿Qué onda? A ver cuándo se vaya la ambulancia. ¿Qué hay acá en el piso? Tomar ladrillo. Ok. ¿Lo atropella? No. Ladrillo, agarralo. Bien, esto debe ser para... ¿Qué carajo pasó allá? Ah, está el Pato Vica, boludo. Ese Pato Vica... Ah, acá, 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 acá. Ah, no, no, no. Ahí, dale, dale, dale. Explotá, explotá, explotá. Explotá. No. Bien, matamos al Pato Vica, boludo. Era lo que quería hacerlo. Correte, correte, correte. Allá va el policía. Casi cuando se está por ir. Gatillo. ¿Qué carajo es esto? Dice, este... Necesito... Ah, mierda, pensé que me estaba pegando. Eh... Ah, mierda, vieron el cuerpo ahí en el piso. Que está en el medio. Flaco, 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 flaco. No, iba el médico. No, no, no. Iba a matarlo. Pero estaba el médico ahí al lado. Uy, casi lo corta al medio el policía, boludo, el médico. Cero respeto tienen los locos estos. Cero respeto. No sé qué árbol de Navidad me está diciendo que tengo que gatillar. No me doy cuenta, por lo menos. El Pato Vica de acá arriba ya murió. Ah, no murió. Qué pedazo de sobrete. Lo está cagando a piña el Pato Vica al... Al objetivo, lo está cagando a piña. Acá está lleno de gente. Allá arriba hay uno. Hay dos, mejor dicho. A ver si puedo hacer la locura que quiero hacer. Bien, matamos a dos. Uno de los objetivos y... Ah, mirá, acá hay mucha gente, loco. Hay demasiada gente acá. Acá hay uno que viste para agarrar. No. Vamos a dar una vuelta a ver... Ay, me atropellaron. No quieren a nadie, lo de la ambulancia. No quieren a nadie. Vamos a dar una vuelta en el escenario para buscar el árbol de Navidad ese que tenemos que gatillar. Que no sé ni cuál es, loco. Adiós, máquina. Lástima que no había nadie ahí y tanta gente. Oh, lo hizo puré, boludo. ¿Qué demás? Lo hizo puré, boludo. Repuré lo hizo. Tenemos la radio ahí que no me interesa. Las luces de Navidad, no sé si son esas luces. ¿O qué onda? Ah, allá arriba podemos subir. Mierda, subir arriba. ¿Este lo puedo empujar al fuego? No, no lo puedo empujar al fuego. ¿Y este que está acá abajo? ¿Y dos? Qué bueno, no lo puedo tocar. ¿El patovica? ¿Aquién lo está cagando a piña cada rato, el loco este? Dale, 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 dale. Dale, dale, que subo. ¿Está? ¿Qué, qué, qué? No, 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 flaco. Dale. Ahí tenés. Ay, mierda, me tengo que ir de acá, boludo. La comió el patovica. Sale, sale, sale. Casi me ve. Está cagando a piña el cuerpo, el otro tarado. No sé qué carajo con las luces de Navidad. Tengo que prender algunas luces de Navidad, pero no sé cuáles son. Ah, la policía va a venir. Sí, sí, sí. Ahí está la policía. Nos quedamos acá. Tranquilo. Las únicas luces que veo, en realidad, es un árbol de Navidad que está todo roto ahí en el medio. Que no puedo interactuar. Después las luces estas que están acá. No me queda claro cómo. Ah, la pala mecánica rompió algo ahí. Ahora vamos para ahí. Pala mecánica. No sé, es un tractor medio raro. No sé cómo llamarlo. Ahí se están yendo los amigos. Vamos a bajar a donde está la máquina esa a ver qué onda. Esto tiene algo para agarrar. Un tobar de debajo, no sé. No falta tanta gente. Vamos. 41 de 59. Pero estaría bueno más allá de pasar la misión y hacer los objetivos. Si no, no tiene mucha gracia. Esto, no, no lo voy a matar todavía. Dejalo quietito ahí. Esto rompió algo acá. ¿Qué rompiste? Claro, acá había una caja gigante. Tipo un galpón. ¿Qué mierda es esto? Esto es un tomar video de gasolina. No quiero. ¿Me interesa? ¿Qué hay acá? Esto me está. Otro video más. ¿Y esto qué mierda es? ¿Qué hice? Llamar a una mujer de la limpieza. What the fuck? ¿A qué carajo? Uy, ¿a qué carajo? ¿Qué carajo? No entendí qué pasó. No entendí una mierda de lo que pasó. No entendí. ¿Y eso? Ay, la mierda. Este viene todo contento. Ojo que allá hay dentro y un cuerpo. Te voy a opicar. Por acá. Mortito. Uno menos. ¿Y esa gente ahí se va a quedar quieta? No sé qué fue esto que gatillamos acá. Una mujer de la limpieza y explotó un auto. No entendí nada. Esto de eso es recolectar. ¿Arco qué? ¿Arco iris? Es casi el trabajo de un maniac. Carajo. No. ¿Qué mierda es esto? Aguante los disparos mágicos. Cualquiera. Vamos a cambiarlo por el que teníamos. Bueno, bueno. Mirá el arco iris este que no sé ni qué mierda. ¿Qué mierda era esto? Ladrillo. A ver si se lo podemos tirar por la cabeza alguno. Uh, aquel que está allá afuera. Abajo digo. Abajo a la izquierda. Y flaco. Ah, hay dos acá. Hay uno acá. Ponete el cuchillo. Ahí está. Matamos a dos. Y allá la banana va a tener que verlo. ¿No la ve la mina? Sí, la vio. Bien. Genial. Vamos a tener que usar ladrillo. Vení, flaco. Vení, vení, vení. Vení para acá. Vení, vení, vení. Que no hay problema. Vení, vení. Pimba. Ay, no me vio la policía de pedo, boludo. No me vio de pedo. A esta casa no puedo subir. A ese balcón no hay luces, no hay nada. Esta es la plataforma donde estaba el... ¿Cómo se llama? El... El tractor este. Uy, no me partieron al medio de pedo. Vamos a probar un ladrillazo, a ver, con este loco. Pero no creo que le haga nada. Vení, flaco. Tengo un real para abajo acá. No le hice nada. No pasa nada. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Esto es una radio. Mirá, se levantó. Del ladrillazo que le dice levantó. Todo contento. A ver. Ladrillazo. Ahí. Bien. Desmayado quedó. Dame. Vení para acá. Si lo puedo agarrar así, no pasa nada. El de abajo me vio y no me dice nada. Bueno, mejor. Ven para acá. Un rodillazo en tu jeta. Va. Cuchillazo en tu jeta. Bueno. El arbolito de Navidad no sé cómo prenderlo, sinceramente. No me queda claro cómo es. ¿Viste que estás solo acá abajo? ¿Estás solo vos? Sí. Estás solo, sí. Comiste de la mano. ¿Qué más? ¿Mata a todos? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto? Ahí va a llamar a la policía. Ahí arriba. Bien. Vení para acá. Bien. Genial, boludo. Mirá. Comiste de la mano. ¿Qué me faltan? Cuarenta y algo. Estamos cincuenta y nueve, ¿no? No llego a ver bien cuántos es el total que tenemos. Estos acá están un poquito complicados para matarlos porque están todos juntos. A ver si gatillo esto y explota. Ah, había un... ¿Cómo es? Un... Otro coso. Un destritor para reventar. No me di cuenta. A ver si mueren. Ah, eso para electrocutar. Me equivoqué, amigo. Vamos a tirar ladrillo este. Ojo este, boludo, que está... ¿Dónde está la mano? Ojo este que viene para acá abajo. No quiero matarlo porque está el DJ arriba. Mordito. Mordito. Y ahora agarramos la radio. Venga para acá. Vamos a llamarlos a todos allá arriba. Le tiramos una bomba. Este ya lo puedo matar. El DJ. Flaco. No, me vieron. Mierda. Me vieron. Carajo. Sale. Vení, 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 vení. Dale, dale, pica, dale, pica. Corré, corre. La estamina la tengo chacacha, boludo. Venga para acá. Venga para acá. Mierda, me llamaron la policía. Yo no te puedo grabar, vos. Ahora vamos a hacer una cosa. A ver si sale. Este, no creo que salga porque es la policía, o sea. ¿Me van a agarrar? Sí, ya me están siguiendo. Ahí, vamos. Batillalo. ¡Catillalo, catillalo! ¡Reviente, reviente! ¡No! ¡Corré, pica! Me recagaron. ¡Qué cagada que gatillé el del agua! Porque si no los hubiéramos electrificado, boludo. ¡Qué cagada, boludo! Pero bueno, no es tan complicada esta pantalla. En principio. Vamos a ver de probar de vuelta. Y esperemos que no se complique tanto como la pantalla pasada. Por favor. ¡What the fuck! Hicimos el objetivo de prender las luces de Navidad. ¡Caché de matones! No sé, me... Ah, capaz que fue porque maté al matón. No me queda claro, sinceramente. ¡Oh, oh, oh! No, 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 no. No te da acá. Ahí hay gente. Allá arriba hay gente muerta y no quiero subir de vuelta. ¿Qué carajo es esto? ¿Y estas huellas? Ok. ¿Qué onda? No sé. Toqué unas huellas ahí en el piso y no sé qué carajo era. Bueno, hay muchas cosas en este escenario, loco. Hay muchas cosas interactuables, loco. No seas malo. Allá atrás hay alguien durmiendo. ¿Qué carajo, boludo? Hay unas huellas acá y no puedo pasar ahí. Bueno, no puedo pasar ahí. ¡Buen! No sé, había gatillado un objetivo. Tiene un coctel, me lo estaba intentando matar a la gente acá arriba. Y... Me gatilló... Se ve que me había matado el... ¿Cómo es? Al matón. Porque me completó el objetivo. Que no sé ni cuál era, pero bueno. Ahí arriba hay dos. Hay uno que va a mirarme ahora si me doy vuelta. Donde de vuelta, por favor. Ahí, bien. ¡Oh! Y esto es para tirar. Empujar. A ver si se asoma alguno. Vale. No, no creo que se asoma ninguno. Ya están todos muertos ahí abajo. Ese debe ser para el matón. Calculo yo. Esto vamos a gatillarlo para que mate a este solo. Bueno, es uno solo, pero bueno. Es lo que hay. Y ese se quedó parado ahí. Acá hay uno durmiendo. ¡Wow! Tremenda explosión en el parlante. Y acá gatillamos. ¡Wow! Ese es un policía muerto. Ese es el auto de la... ¿Verdad? Como cuando llamamos el cartel de la limpiadora. Ese cartel amarillo que está ahí arriba. Vino en ese auto. Esa... La limpiadora es esta. La que está acá en el medio. Esta. ¡Pará! Le chocó el... ¡Ja, ja, ja, ja! Le chocó el patrullero, maludo. ¿Y ahora cómo se va? ¡Ja, ja, ja! La loca esta está limpiando a gente. La limpiadora. Le está disparando a la gente. ¿Pero la mató? Ahora, me queda la duda si la loca esta llama a la policía o no. ¡Ja, le está disparando a la gente, vos! ¿Qué onda? Muerte. ¡Ah, murió, sí! Está muerta. ¡Vos, esta loca está matando gente! Bueno, con razón. La limpiadora. Y aparte camina todo a su barbie. Así, mirá. ¡Vos, se quedó un policía ahí parado! No lo voy a intentar matar ni en pedo. Tengo una granada de fragmentación en el inventario. Pero la voy a usar bien. No quiero matarme cagada. Por si se junta gente en algún lugar para poder usarla y matarlos a todos juntos. Por ejemplo... No, acá en el medio no se explica. Acá en el medio había una bombona de gasol. Como es de bebida. Que reventó y matamos como a 5 o 6. Estuvo bueno, sí, gil. Estuvo bueno. Y acá está el DJ. ¡DJ! Ahora, la limpiadora. Cuando se quede sin objetivo. ¿Me va a disparar a mí? Acá mató a otro, mirá. Tranquila, loca. Ahí abajo hay uno. Ese se lo llevan preso. El que está ahí con la flecha... ¡Ay, el helicóptero con poli! ¡No! No te puedo creer, vos. Obviamente que si me ve el helicóptero... Me agarra la policía. A ver si se llevan preso el de ahí abajo. No creo. No, no tiene pinta. Esto va a estar complicado. ¡Flaco! Vení, vení, flaco. Tomá. ¡Ah, mierda! ¡Corre, pica! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! Casi. Ahora sí que va a estar complicado. Acá hay para agarrar un objeto. ¿Qué mierda me da ahí? Me dio... No hay nada. No me dio nada. Qué conquería. Pero el helicóptero se va o se queda ahí en la vuelta. Ya lo vivimos en el... En el... En la misión de la fábrica. Que, ¿cómo es? El helicóptero se quedaba en la vuelta. Y fue como nos agarró uno de los strike que perdimos. Oh, qué de menos. Vamos a salir acá loca. Esta limpiadora me da miedo. Acá hay tres. Ah, ahí está. Allí arriba, boludo. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Cuidado. ¿Hace siempre el mismo recorrido el helicóptero? Me parece que sí. Acá hay una caja de loot. No tiene nada. Mirá, malo. Hace siempre el mismo recorrido, me parece, el helicóptero. Vamos a matar a esto acá. Venga. Bien. Tres menos. Y bueno, vamos a intentar que no nos agarre el helicóptero. ¿Cuántos objetivos nos quedan? Cinco de siete. Tenemos dos objetivos más para matar. Antes de matar a todos. Que es el objetivo, vamos a decir, el más básico. Y después tenemos otro objetivo más que no llevan bien. ¿Qué dice de acá? Acá, claro, enciende el árbol de Navidad. Ese sí que no sé cómo hacerlo. No me voy a spoilear en internet. O sea, no me voy a spoilear. Si sale, sale. Si no sale, no sale. Pero... ¡Ah, la mierda! Salí acá el helicóptero del orto. Pa, este helicóptero me va a dar y me va a agarrar. No me gusta nada. Vamos a meternos acá dentro de esta casa. Corra, corra, corra. Allá hay un objeto. ¡Ya! Me lo mató. Gracias, loca. Muchas gracias. Seis de siete. Falta un objetivo solo. La limpiadora me está ayudando mucho. Mucho, mucho. El otro punto rojo... Ojo, viene el helicóptero. Cuidado. Quien está acá adentro. No quiero problemas. Bo, este helicóptero de mierda. ¿Cómo rompe la bola, bo? Vamos a salir por acá, por el costado. Se puede salir por acá, por el costado. Y vamos a dar toda la vuelta hasta llegar al objetivo. Está en el medio. No sé cómo voy a hacer para matarlo. Hay un icono acá que dice... Abrir escotilla. What the fuck? No te puedo creer. Era una trampa. No. Me maté yo solo. Qué pedazo de nao. Abrir escotilla. Y el tipo ahí se tira la escotilla. No como... Inteligencia, 0%. Otro tryback perdimos. Vamos por el tercero. What the fuck? La pasamos por haber matado solo los objetivos. Teníamos 7 objetivos para matar. Matamos a los 7. Con la explosión de uno de los parlantes. Y no me dejó matar a todos. Bo, qué macas sobrete, bo. En este try no estaba ni la... Como es la máquina esa, la podadora. El tractor medio raro. No sé cómo me sale el nombre ahora. Qué más no estaba. Había bastantes cosas que no estaban antes. Las huellas del loco ese que estaba ahí encerrado en la nieve. Que no sé qué onda. No pudimos llamar a la limpiadora. Así que... Hubieron muchas cosas que no estuvieron. Como en el try pasado que habíamos muerto. Este fue el tercer try. Salió bastante rápida la partida. No lo puedo negar. Y como pueden ver en la derecha. Son todos los objetivos que hicimos en los try pasado. Yo me acuerdo que me los está contando. Ocultarse... No. Eso son otras cosas. No sé qué carajo es, pero son otras cosas. Bo, loco. Lo entendí. Encedé el árbol de navidad. Yo calculo que en algún momento este juego voy a agarrarlo fuera de cámara. Y para hacerlos a chimes, obviamente. Learme bien o las guías. Y jugarlo y pasar todos los objetivos. O intentar pasar todos los objetivos. Porque hay mapas que son muy complicados. Por ejemplo, el de la fábrica. Es un reverendo parto el de la fábrica. Pero por lo menos este sale bastante entretenido y bastante rápido. Así que no nos podemos quejar. Gente, no voy a gatillar la siguiente cinematic. Porque obviamente corresponde a la siguiente misión. La vamos a dejar con la pantalla de Successful. O Success. Y bailamos un ratito de música. Gente, si les gustó el episodio. Bastante rápido salió. Pero un episodio al fin. O el like al botoncito y abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer. Dejelo abajo. Que yo como siempre les voy a dar una respuesta. Si no se suscriben a un canal. Suscríbanse para no perderse un capítulo de esta fiesta. De esta fiesta. De esta serie. O una serie que estamos publicando diariamente. O lo directo a los domingos. Gente, clase con este canal. Lo directo a los domingos. Y generalmente metemos otro directo. Que es un directo random. Que eso nos pierde. Si no se lo quieren perder. Atento a las redes sociales. Que es cuando se anuncia ese mismo día. Si se hace o no se hace. El de los domingos se hace siempre. ¿Por qué? Porque es el clásico de este canal. Gente, les mando un abrazo enorme. Y los espero en la próxima. Un saludo grande amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.